Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Diez. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en mates física y química. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Buena pregunta. Bueno, hoy vamos a empezar a desarrollar un curso de estadística bidimensional, distribuciones bidimensionales, las que tienen X, Y, Y, para calcular las rectas de regresión, los coeficientes de correlación, bueno, eso tan divertido que hemos explicado en el blog y que lo hemos hecho a manita. Ahí abajo tenéis el enlace al blog donde estamos desarrollando todo el temario de estadística. Pero bueno, sabemos que la calculadora en este caso también nos puede ayudar mucho, nos puede ayudar tanto que nos hace los problemas. Vale, consejo mío, tenemos que saber las fórmulas, y saber las fórmulas para saber hacer los problemas a mano y también saber hacerlos con calculadora. Yo aprendería a hacerlo de las dos formas, es mucho más fácil con calculadora, pero también siempre hay que tirar a veces de hacerlo a mano. Así que bueno, aprenderlo de las dos maneras, yo en este curso os voy a enseñar a hacerlo con calculadora. Bueno, entonces tenemos una distribución bidimensional, porque tenemos X, Y, Y, Y y tenemos aquí las frecuencias. Vale, entonces el problema nos dice calcular las medias de X y de Y, que son la X tachada y la Y tachada. Y aquí doy la solución para que veamos que la calculadora no nos engaña. Venga, entonces lo primero que hacemos, venga, vamos a la calculadora, le hacemos mode, perdón, lo primero que tendríamos que hacer es shift mode, vale, ir aquí abajo y al punto 3, estadística, vale, porque ya he explicado en varios vídeos que no tiene por defecto, esto viene sin frecuencias, entonces nosotros tenemos que activar, le damos al 1, vale, y ya hemos activado esta columna de aquí, si no, no nos aparecería en la calculadora. Ahora, ojo importante que muchas veces dicen, es que si tienen eso y no lo sé hacer, pues tenemos que retocar la calculadora. Entonces ahora ya vamos, shift mode y vamos a ir, perdón, shift mode, esto yo pesadino hoy, mode y vamos donde ponga estadística. En esta pone 2, pues le damos al botón 2, bien. Y estamos en una distribución de dos variables, vale, donde vamos a estudiar, sí, la correlación lineal. Entonces vamos a ir al punto 2, le damos al 2 y nos tendría que aparecer yo una tablita, como la que tenemos aquí. Pues ahora, simple y llanamente, tenemos que rellenarla. Le damos al 2, enter, 3, enter, 4, enter, 5, enter. Ya tengo las X, venga, ahora voy a por las Y, sería 3, rellenarla bien, no la liepar de aquí, 4, 4 y 6. Vale, bien. Y luego ponemos las frecuencias. Vamos al principio y sería 5, igual, 3, igual, 6, igual, 1, igual. Bueno, y ya tenemos la tabla metida dentro de la calculadora. Ahora la tiene que memorizar la calculadora. ¿Cómo la memoriza? Pues dando al botón AC, vale. Le damos al botón AC, bueno, y nos desaparece. Cuidado, no hay problema porque nos aparece, porque ha desaparecido de la pantalla, pero ahora está dentro de la calculadora. Entonces, ahora es cuando empezamos a pedirle cosas a la calculadora. ¿Qué le tenemos que pedir? Pues vamos a pedirle, por ejemplo, vamos, SHIFT, estadística, vale. Y nosotros queremos, vamos a ir al 5, que son las variables, vale. Vamos al 5, vale. Y aquí nos aparece, si le damos al botón 2, nos aparecerá la media, 2, igual, y la media nos da 3,2. Oye, Sergio, lo has hecho bien, vale. Venga, ya la volvemos otra vez. SHIFT, estadística, vale. Le damos otra vez al 5, es muy repetitivo. Y ahora queremos que nos calcule la media de I, entonces le vamos a dar al botón 5, vale. Y ahora otra vez al igual, y nos da la media de I, 3,8. ¿Bien entendido cómo calculamos las medias? ¿Sí, seguro? Pues venga, vamos, pasamos al siguiente vídeo, donde vamos a aprender cómo calculamos las varianzas y desviaciones típicas. Pues venga, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!